y mueve, mueve la cintura todos, de las manos al anto y de mi ser dicen como todos ¡Viva! ¡Viva chiquita! ¡Viva! ¡Viva! Baila esta cintura un ritmo Ritmo sin igual a nadie Se queda sentado y todos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bajar Es por sancojitos A los que se muevan Con el ritmo Queremos de bailar No nos sumare Vamos a bailar Bailar Mueve Mueve Mueve